Con la misión de contribuir a la formación integral de la juventud a través de la generación de líderes emprendedores, se da a cabo en la ciudad de Chihuahua el Congreso Nacional Juventud Hoy, bajo el lema Emprende el Cambio. Esta idea surgió en enero de este año, nació en base a que nosotros como jóvenes, Francisco y yo, nos dimos cuenta de todos los problemas que están pasando ahorita en la ciudad de Chihuahua, en el estado en sí. Se habla mucho de violencia, alcohol, drogas, pura fiesta en sí, entre los jóvenes y nos pusimos a pensar, hay que hacer algo con esto. Entonces, nos tomamos la tarea de revisar hace cuánto tiempo no había este tipo de eventos y efectivamente hace alrededor de cinco años que no hay un evento como estos, entonces empezó en enero y para ahora febrero, ya eso, en febrero lo hicimos y ya en marzo ya es una realidad. Entonces, el 8 y 9 de mayo, el Rodrigo M. Quevedo, ya es un sueño de nosotros que se va a realizar Juventud Hoy, Emprende el Cambio 2014. Este congreso reunirá a grandes celebridades como periodistas, conductores de televisión, actores, políticos, empresarios, diplomáticos, entre otros. Cabe señalar que el congreso se realizará en las instalaciones del Rodrigo M. Quevedo, los días 8 y 9 de mayo, en donde los conductores de este evento serán Ninel Conde y Gabriel Soto, mientras que entre los panelistas se encuentran Ines Sainz, conductor de programas deportivos de Tegasteca, el cantante Tony Meléndez, el periodista Carlos Loret de Mola, el doctor Marcelo González Tachiquín, director de Pensiones Civiles del Estado, la psicóloga Silvio Almedo, el reportero Mauricio Clark, el empresario Rodrigo González, así como Carlos Anaya, fundador de Alif Taimen, y María del Refugio Moreno, presidenta de la Asociación de Padres de Familia contra la Violencia, además de Ruth Villanueva Castilleja, representante oficial de México ante la ONU. Bueno, todo empezó, nos fuimos a la Ciudad de México tocando puertas, fue muy difícil, en muchos lugares nos rechazaron, que no crean en nosotros, pedíamos obviamente cotizaciones de artistas y se iban por las nubes, entonces nosotros siempre dijimos, es para jóvenes, he hecho un evento hecho de jóvenes, para jóvenes, y hasta que tocamos gente que creía también en nosotros, y se nos fueron abriendo las puertas, fueron tres días en la Ciudad de México, muy, muy exhaustivos, pero ya regresamos con un line-up de conferencistas, y bueno, ya, son los que ustedes ya conocen. Cabe señalar que lo anterior fue dado a conocer por Enrique Ruiz, director general del Congreso Nacional Juventud Hoy, quien destacó que con este congreso se presenta a reorientar a la juventud chivahuense desde los distintos enfoques de la sociedad, con panelistas preparados y exitosos en sus distintos rubros. Nuestra intención es hacer una marca de juventud hoy, una marca que simbolice valores, que dé educación a los jóvenes, como lo comentamos anteriormente en la rueda de prensa, vamos a hacer, este, vamos a conceder becas desde nuestra página de internet, y claro que nuestro sueño es que sea esto ya cada año, juventud, juventud hoy 2015, 2016, expandirnos a otras ciudades del Estado, y eso es nuestra, lo que nosotros estamos planeando. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva. Gracias.